Bueno, muy buenos días chicas y chicos, aquí vengo con un nuevo video. Bueno, ¿qué llevo en mi bolsa? Video que ya me estaba tardando en tener en mi cabalera. Bueno, para los que quieren quedarse a cotillar, ¿qué llevo en mi? ¿La tera o en mi? Eh, os invito a quedar. Bueno, empezamos. Primero que nada, que no puede faltar mi móvil. Bueno, no soy persona sin mi móvil. Pues eso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, segunda cosa, mi cartera. Estuche de maquillaje. No llevo mucha cosa, a veces lo cargo más, a veces lo cargo menos. Loción monogotas de coco, me encanta. La libreta del banco. Las llaves, que esta, que es la de abajo, la del portal, las suelo pintar así, para que no se mezcle con las otras y para encontrarlas de una manera fácil. Mis gafas de sol, un bolito. El hidratante de labios, el universal de Oriflán, que me encanta. Caramelos, caramelos, de estos ácidos, me encanta llevar siempre. ¿Qué pasa ahí acá? ¿Un céntimo? No, dos céntimos. Más caramelo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Paracetamol, toallitas, limpiagafas, una cajita de chicles, otro boli. ¿Qué más hay? ¿Y eso qué es? ¿Un pendrive? Dos céntimos. Y no hay más nada. Y no hay más nada. Pues eso es todo. Pues nada, espero que les haya gustado el video. Yo no soy de cargar muchas cosas en mi bolso. Y nada, espero que les haya gustado. Voy a leeros la reflexión que toca para hoy, que se llama Sopa de Piedras. ¿Saben que yo las saco de la revista pronto? Las voy recortando y las dejo en la carpeta. Sopa de Piedras. Dice, un día llegó a un pueblo un viajero que, cansado y hambriento, pidió por las casas algo para comer, pero todos le decían que no tenían nada. Entonces el hombre fue a la plaza, sacó de su mochila unas piedras y dijo, si tuviera una olla prepararía una sopa de piedras. Todos empezaron a reírse, pero como sentían mucha curiosidad, le trajeron la olla más grande que encontraron y la pusieron en medio de la plaza. El viajero encendió un fuego, llenó el recipiente de agua y cuando empezó a hervir, puso las piedras. Tomó una cuchara de madera y la probó. Deliciosa, pero estaría más sabrosa si tuviera unas patatas. Un anciano trajo una de su casa. El hombre probó de nuevo la sopa, muy rica, pero si le echara un poco de carne, hasta los ángeles se chuparían los dedos. Dice, una mujer corrió a su casa a buscarla. Así se repitió con otros ingredientes, como la verdura, la sal. Y al cabo de un rato, el viajero probó otra vez el caldo y es que daba, creo que la sopa de piedras más deliciosa que he probado en toda mi vida. Que es la sopa más deliciosa. Entonces pidió platos y cucharas y todos fueron a buscar a sus hogares y hasta trajeron pan y frutas. Luego se sentaron a disfrutar de la sopa. Habían entendido que con la cooperación, aunque sea a pequeña escala, se alcanzan los resultados sorprendentes. Y se sentaron a disfrutar de la sopa, muy bonita. Y así es. Pues con esta reflexión os dejo empezar la semana. Que tengan, que sea muy buena, agradable y pase el lunes lo más rápido posible. Y nada, que se me cayó el bolso. Pues nada, será hasta el siguiente video. Y sin más, os dejo que sea hasta el siguiente video. Y nada, si te ha gustado el like, si te ha gustado el video, recuerda manito arriba, suscribiros a mi canal para recibir más videos como estos. Recuerda activar la campanilla donde dice suscribirse, al lado hay una campanita. Pica en la campanita para que cada vez que subo un video te llegue un aviso. Y nada, esto ha sido todo. Chau, chau. Chau.